A ver, ¿ustedes no piensan de algún chino que tenga hardware? No, 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 no. Y hay muchos expertos que buscamos un poco, nos reíamos, porque hay gente que dice, dénse cuenta, los chinos son buenos para hacer autos, pero no sé por qué se tiran haciendo SUV. Obviamente es por costos, ¿no? O sea, sale mucho más rentable. Y por la novelería del mercado, ¿por qué están en boga actualmente los SUVs? Y también porque te van a vender a un precio más alto, porque los SUVs llegaron a un precio un poquito más arriba. Entonces, ahí es donde sale mejor venderte un SUV, que ellos van quizás a costear mucho más abajo el precio y te van a vender más arriba, que venderte un auto, un sedán, donde quizás los precios no pueden volar de cierto valor, porque el segmento no lo permite. Entonces, también es un tema más de los 5 mejores autos chinos de este 2024. ¿Cuáles son? En este video te contamos todo a detalle. Amigos, bienvenidos a un programa malas. Aquí con nuestro amigo The Foygals, Carlos Rawles y el Rolando Reynoso de Válvula de Escape. Compa, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En un video más, como siempre, con sus tíos favoritos. Y esta vez un video que nos habían pedido muchísimo, y es los mejores autos de los mejores carros chinos de este 2024. Les vamos a decir cuáles son, y luego darles a detalle por qué los hemos elegido quizás de alguna u otra manera. Pero antes de empezar este video, vamos a darle gracias a nuestros auspiciales. ¡Cómpralos ya! Las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado, las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior, incluye la tarjeta SD, instalación, garantía y además, si las reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen escáneres, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Hoy en día tenemos un programa que nos habían pedido muchísimo porque decían, bueno, ya han dado tantas cosas de los autos que lo recomendaron y tal. Ten autos que pueden recomendar y que nosotros ya estábamos pensando y tenemos ya también grabados también otros videos de las pick-ups, de los SUV. Y no sabemos por cuál empezar, pero dijimos, no, empecemos con los chinos. Porque hay mucha gente que piensa que nosotros estamos en contra de los chinos. Para nada, no hay nada, no tienen nada de razón, nosotros somos objetivos. Y si hay algo que vamos a decir que una marca está fallando en algo, hay que decirlo. Claro. Si es que también hay que aplaudir, como es un aplaudio, marcas a las cuales también les hemos, este, digamos, dado duro o hemos dado muy al clavo en lo que está mal. Marcas chinas, no, chinas, francesas, japonesas, de todo se ha hablado aquí. Y dicen, no, odiadores de los chinos. Es que mi chinito tiene 20.000 kilómetros y no pasa nada. Mi pobre carrito chino, 200.000 kilómetros y me he cambiado de embrague. Pero claro, pues ya por higiene voy a cambiar el embrague, pues mijo. Claro, sí, es poco a poco el tema de que todos los autos tienen fallas, ¿cierto? Sí, todos. Unos más que otros y bueno, desafortunadamente los chinos, como están entrando en los mercados latinoamericanos, han tendido a fallar bastante en algunas marcas. Te están pagando las marcas tradicionales para hablar mal de los chinos. No, sí, más bien nos amenazan algunas tradicionales. Sí, hay cartas ahí que nos han mandado algunas. Como primer vehículo amigo de este top tenemos al VL de Dolphin. Este auto, como hemos dicho, VL es una de las marcas chinas que está llegando con mucha fuerza, amigo, así que este, de ley teníamos que recomendar, aparte que es una de las mejores marcas, al menos de China, de lo mejor que hay en el mercado mundial. Igual, el Dolphin tiene, o es eléctrico, como todos conocen, 405 kilómetros de autonomía, 94 HP, 180 Nm de torque, tiene 6 airbags, como es como los autos eléctricos vienen muy bien equipados en el tema de seguridad. Y tiene una pantalla táctil de 12.8 pulgadas. Y bueno, el precio quizás de este auto ronda los 30 mil dólares por ahí, porque va a depender mucho de la autonomía y de algunas cosas más. En los autos eléctricos funciona así, ¿no es cierto? El segundo modelo, digo, se trata de un popular, muy, muy popular, lamentablemente ya no se vende para el mercado ecuatoriano, se trata del Bridgewall Volex C30. Muy interesante y muy controversial este vehículo, porque dice, sí, es que es motor japonés, es que es motor del Toyota Yaris, y cosas así. Hay que decir una cosa y las cosas como son. Este vehículo sí tuvo una colaboración con Toyota, es verdad. De que sea el mismo motor, exactamente el mismo motor Yaris, no lo es. De hecho, se trata de un motor Mitsubishi 4G15. Ahora, ¿qué tiene de interesante este 4G15? Te lo quiero decir. Este 4G15 comparte plataforma o comparte el motor, el Mitsubishi Lancer del 2010, el Proton Wira del 2009 y además el Hyundai Excel, que fue muy popular en la época del año 95, 98, inclusive a inicios de los 2000. Este mismo motor, también cabe mencionar que es muy, muy antiguo. Parte desde los años 80 que empezó la producción de este motor, comparte. Y lo interesante es que es muy eficiente. Por eso, este Bridgewall C30 para mí es uno de los más recomendados. Sí, y comparte interesante, el Acel, para que la gente se... Si hubiera parecido al Anusgo, al Daegolano, espero. Al Daegolano. Sí, de hecho, de hecho, es muy popular en el mercado ecuatoriano como taxi. El precio de segunda mano de este C30 está bastante práctico. Porque está bordeado entre los 8.500 a 9.000 dólares. ¿Qué es lo que te estaría costando por un Kia Picant de segunda mano 2014-2015 promedio? El tercer modelo de este top es la Gridwall Poer. ¿No es cierto? Ahí nos puede decir por qué no escogen la Winger 7 o tal cosa. Bueno, a lo mejor es que la Poer, y hay que decir tal una cosa, estos autos son relación precio-calidad. Hemos tratado de traer de los autos dentro de cada segmento lo mejor de acuerdo al precio que tienen. Y la Poer, pues, empieza a dar un precio más bajo que la Winger 7. Y además que se llega a producir aquí en Ecuador y son un poquito más confiables en repuestos, en algunas cosas más. El Ani Gold Poer tiene un motor 2.0 turbodiesel y también turbogasolina. 100 de trayo de HP, 400 Nm de torque. Tiene una carga de hasta 1050 kg. Se venden 4x2 y 4x4. Solo tiene dos servas frutales, muy común de las pick-ups. Y además, en la pantalla te puede traer con una pantalla con Android Auto y Apple CarPlay. Bueno, la pantalla, sí, amigo, eso, sí. Será para morirse ahí como una Pentium 2 del año novena. Claro, ya sabes, viste, pago. Pero bueno, tiene pantalla. Los valores de esta camioneta pueden pasar en precios de $24,830 y además $28,390 en las versiones a diésel, ¿no es cierto? Ahí a la gasolina a diésel. En este caso, yo preferiría, yo recomendaría la versión a diésel, la versión mismo a diésel, ¿no es cierto? Que va mucho mejor para este tipo de cosas porque seguramente van a usar para trabajo. El siguiente vehículo, amigos, se trata del Arizo 5. Este Arizo 5 tiene una cadena de distribución, 6 airbags, un motor a teco 1.5, 114 caballos de potencia. Ahora, ¿qué tan bueno y qué tan eficiente es este vehículo? Pues ahí te voy a dar el dato y por qué yo lo recomendaría. Primero porque se está utilizando para plataformas de movilidad, lo están utilizando como taxi y además el tema de que a los chinos les va mejor con los vehículos sedanes. Sí, es raro. ¿Por qué extraña la inrazón? Y no tiene hatchback, si ustedes se pueden ver. Sí, no tiene. A ver, ¿usted es el mejor pieza de algún chino que tenga hatchback? No, 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 no. Y hay muchos expertos que buscamos un poco, nos reíamos porque hay gente que dice, dénse cuenta, los chinos son buenos para hacer autos, pero no sé por qué se tiran haciendo SUV. Obviamente es por costos, ¿no? O sea, sale mucho más rentable. Y por la novelería del mercado, ¿por qué están en boga actualmente los SUVs? Y también porque te van a vender a un precio más alto, porque los SUVs llegaron a un precio un poquito más arriba, entonces ahí es donde sale mejor venderte un SUV, que ellos van quizás a costear mucho más abajo el precio y te van a vender más arriba, que venderte un auto, un sedán, donde quizás los precios no pueden volar de cierto valor porque el segmento no lo permite. Entonces también es un tema más de costos, pero amigo, hay que decir una cosa, la gente nos dirá, Ah, pero ustedes dijeron que Chery era una de las peores cinco marcas cheras. Para nosotros, ese top sí, pero el problema es que... Ciertos modelos. Sí, o sea, no todos los modelos de Chery son malos, ¿no es cierto? Hay modelos como el Tiggo 2 Pro, que se ponen a buscar, tienen un montón de vallas. Hay modelos como el Tiggo 7 Pro, que la gente se queja mucho en un tema de gasolina, de consumo, de problemas eléctricos. Pero en el Arizo 5 ustedes pónganse a buscar un poquito más y no tienen muchos problemas, es increíble. Pero en el Arizo 5 al día de hoy, para mí, ¿no es cierto? Puedes discrepar la gente también del otro lado, pero para mí el Arizo 5 es un gran auto, es un gran modelo. Podemos probar, es de los de Solco. Claro, lo pudimos probar, debemos probar el Arizo 5 y mi opinión muy personal, te diré, en que tenía muy buena potencia, muy buen espacio interior, los materiales también eran muy buenos. No excelentes, pero sí estaban bastante aceptables. Eso fue lo que a mí me gustó. Y además, sí tiene seis bolsas de ahí. Claro, para la versión top, porque ya sabes que para la versión más económica, tienes solamente cuatro bolsas de ahí. Y además también hay que recordar que relación precio-candidato es de lo mejor que se puede encontrar en el segmento, también. Porque hay que decir que estos autos también estaban escogiendo relación precio-candidato. Y el Arizo 5 al día de hoy de Ecuador, es uno de los autos más económicos del mercado. ¿Del mercado? Sí, al menos chino, uno de los autos chinos más económicos del mercado. Claro. Y el precio más o menos, también hay que decir, del Arizo 5 Pro, está más o menos en unos $17,000, ¿no es cierto? Ronda los $17,000. Sí, pero el Arizo 5 Pro, porque ahora es la versión. Sí, sí, sí. El siguiente auto es uno de los autos que seguramente, o el último, el tinto auto de este top, es uno de los autos que la gente me dirá, ese mismo yo te iba a decir, y es el Javal M4. El Javal M4 es de ese auto, pero que es como dicen carne de perro. Es un tanque de guerra. Es un tanque de guerra, es un muy buen auto, y hay mucha gente que en el mercado segunda lo busca, casi como un agujo de barba, no hay muchos, pero lo buscan mucho, y hasta inclusive es un auto que relativamente es bastante comercial. La gente lo compra relativamente. Ay, yo les digo el dato, el dato curioso. Cuando ustedes busquen un vehículo que sea muy popular a la venta, y vean que no está ahí en el estado que ustedes están ahí, échanle ojo, échanle ojo. Pues definitivamente ese vehículo es guay. Sí, así es, claro. O sea, lo mismo pasa con el C30, que nada, eso es verdad. Son autos que la gente busca mucho, y que cuando se lo cogen no lo sueltan fácil. Pero bueno, amigo, en el caso de este Javal M4, tenemos un motor 1.5 litros, una potencia de 105 HP, torque de 138 Nm, y una transmisión mecánica de 5 velocidades, solo tiene dos airbags frontales, frenos ABS con EVD, y si a este auto lo van a encontrar, hay muy pocas unidades de segunda, pero los que encuentran, este encuentran un precio de 11 a 12 mil dólares más o menos en el mercado de segunda. Ahora, amigo, aquí viene una pregunta elemental. Ya les dimos estos 5 vehículos recomendables, variados, ¿eh? Variados, o sea, hay de todo, hay inclusive un vehículo eléctrico allí. Y, ojo, con eso, ¿cuál es ese tip que nosotros daríamos para que la gente busque un vehículo de buena calidad? Exactamente. Para que no meta las cuatro, porque es muy común decir, no, es que, ah, es que estos manes, no, yo quiero comprarme el que justo, el que no vamos a mencionar, ese se quieren comprar. Y entonces van a pensar que, digamos, ese carro es mal. Exactamente. Ese carro es mal. Y, claro, amigos, vamos a ver una pregunta muy interesante, porque no necesariamente es así. O sea, no necesariamente este tiende a ser que si no está en este top o no es de esta marca, no es mal. No, rendete quizás para las necesidades de cada uno o para los presupuestos que tenga cada uno en cuanto a gasolina o deterimientos, podría adecuarse mejor. Pero hay como dato, por ejemplo, en mi caso, yo lo que sí podría decirles es, eviten autos, por ejemplo, que sean turbo, GDI, ¿no es cierto? Porque va a traer problemas, obviamente, con la gasolina en nuestro país, o también en el mercado, latinoamericanos también. Que sean híbridos, que sean microhíbridos, que tengan también DCT o CMT en transmisión. Claro, también es importante entender en que estos vehículos, si tú quieres comprar un vehículo chino de segunda mano o nuevo de concesión, también evita estos vehículos que tengan doble embrague. Sí, actualmente, por ejemplo, nos encontramos con la sorpresa de que el nuevo Jabal H6 tiene una cantidad, claro, los materiales de Jabal también son mucho mejores, a diferencia del resto de marcas. Pero también encontramos la novedad de que este tiene un doble embrague. Sí, DCN. Delicado DCT. Muy importante, ¿por qué razón? Porque el cambio de ese embrague sí va a ser un dolor de cabeza y los repuestos no son nada baratos, por si acaso, para las personas. O si no, como ya estuvimos hablando en el video anterior, de la semana anterior, en que, claro, los coges, los compras cinco o seis añitos y que el segundo dueño se haga cargo de ese problema. Claro. Y ahora también, amigo, que te voy a decir es no se dejen guiar tampoco quizás mucho por los materiales, ¿no es cierto? Que también es un dato que estás viendo. El Jabal H6 puede tener buenos materiales, ¿no es cierto? Interiores. Pero más es el tema mecánico. Quizás de estos cinco, las cinco opciones de aquí, incluido el auto eléctrico, los materiales no son de la mejor calidad. Y es una característica que tienen los chinos. Los autos, los materiales interiores, no llegan a ser de la mejor calidad posible. No son al estilo de muchos europeos que tienen una calidad superior. Pero eso ya es como un toque que le dan a los chinos. ¿Cierto? Para abaratar costos. Entonces, ya eso métanse en la cabeza que así el auto sea bueno o sea malo, chino. Los materiales interiores, al menos, van a ser muy bajos. De muy baja calidad, tanto en los materiales interiores plásticos duros, por ejemplo. Ahí les voy a dar un dato, por ejemplo, que recién a poco vi que se estaba quejando. Hay gente especializada en el tema de la autobotriz en Argentina que llegó el Yetour T2, el Traveller. Y había un argentino que decía No, el boludo de este carro cuesta 50 palos. Mira, mira lo que es esto. Y el man movía, no movía la presencia. Mira, ¿eh? Mala calidad, mira. Mala calidad, mira esto. Mira mala calidad. 50 palos. No, amigo, decime. ¿Me entiendes? Entonces yo decía Claro, este tema llegan a ser que inclusive, en este caso los chinos, hay autos que son, como hemos visto, Chang'an y Unity, como hemos visto carros que guardan 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares, que inclusive esos carros llegan a tener materiales que no son de la mejor calidad posible. Entonces ya es una instancia o ya un toque que le dan los chinos. O sea, es como el pastelito, el pastel le ponen en vez de frutillas, le ponen materiales de mala calidad. Voy a hacer de por verdad. Pero es para abaratar costos. Amigo, ahí te dejo también otro dot. Muy interesante. Quizás una banda, como tú dices, se puede cambiar, ¿no es cierto? Pero la banda de viajes es un problema mucho más complicado. Amigo, también, por ejemplo, en este dato te podría dar el tema de la depreciación y la de venta. Un auto chino siempre tiende a depreciarse bastante, tiende a tener una mala de venta, no es que te lo compran fácil, a menos de que sean autos que ya han demostrado mucho tener muy buena conversación. Como hablamos del M4 o el C30 que la gente busca. Pero aún así, del precio que salió nuevo, pues ya están muy por debajo. O a la final, tiene que ser el chino que en los dos primeros años se te rebaja muchísimo el valor. Si no es que es un 40%, por ahí estamos en el precio mucho más, inclusive en algunos modelos. Pero, por ejemplo, el C30 me parece que se ha mantenido muy bien en el tema del precio. Porque es nuevo, nuevo, nuevo. Si la memoria no me falla y me ponen en la caja de comentarios, me disculpa si me equivoco, pero estaba bordeando más o menos entre los $16,000 a $18,000 de este vehículo nuevo de concesional. Por ahí creo que está. En el año 2014, 2015, promedio. Ah, ¿por qué te digo esto? Porque si te pones a comparar la depreciación que tienen los vehículos chinos, este chino es el que más ha aguantado con tema de precio. Y es una marca también que tiene mucha trayectoria. Sí, el Green Wall, el Jabal tiene una trayectoria ya amplia y la gente ya los mira diferente. Entonces, adelante, miraremos con otros ojos a Cherry, a, por ejemplo, a BGD, ¿no es cierto? Diferente, por su manera que se van a posicionar. Pero en este caso, antes de ir a comentar una cosa, antes de que se me olvide, no sé si te acuerdas tú del Arizo 3, ¿sí? El Arizo 3, me acuerdo que en un momento era uno de los autos más económicos chinos. Es verdad. Estaba por ahí rondando los $12,000 y, de hecho, inclusive era muy parecido al Arizo 5. Ahora, hay que decir que la gente sí se quejaba mucho de los problemas que tenía el auto porque era un auto de muy bajo costo, pero era muy económico. Era muy económico para lo que había en ese tiempo y, de hecho, hay mucha gente que lo utilizó para plataformas en ese tiempo. Pero era accesible. Y no he visto a muchos ya en la calle. La verdad me sorprende porque en ese tiempo sí había visto a algunos, pero hoy en día la gente me dirá si alguno tendrá un Arizo 3, pero eran muy económicos en su tiempo en ese tiempo. Claro. Sí, sí, amigo. Amigo, y ahí te quería preguntar dando paso a otro tema es, y ya, ok, estamos diciendo más o menos que la gente podría evitar, pero a mí me gustaría también hablarle un poco a la gente qué marcas podrían ser las que más proyección tienen. O sea, qué marcas le podríamos echar el ojo porque quizás más adelante se van a convertir en top series de ventas o están encaminándose allá con inversión, con modelos, con un poco más de echando el ojo al mercado latinoamericano que pueden entrar con fuerza, que se han dado cuenta de algunas marcas. Exactamente. Mira, justamente te iba a hablar en el tema de Chery. Chery, pienso que sí tiene una muy buena proyección de aquí a futuro. Es un monstruo. Porque, claro, es un monstruo Chery. Porque, aparte de Chery, también tiene la marca Yeltur, que es una submarca de Chery. Y Omoda. Y Omoda también, es correcto. Entonces, estos tres gigantes automotrices van a empezar a intercalar literalmente en el subconsciente del comprador latinoamericano y ecuatoriano. Y los modelos, a ver, hay modelos que sí, o sea, ya hablamos de aquí acerca de Chery Tigo 2 Pro, que es el peor vehículo de Chery, pero el resto de vehículos sí tienen dos que tres fases, pero ya se va acoplando al mercado el tema de repuestos, de mano de obra y cosas así por el estilo. Y también Chery, recordemos que Chery también de aquí a un par de años va a tomar todo este conocimiento de fases y lo va a mejorar. Entonces, yo por eso te digo, Chery para mí es una de las marcas que se va a ir proyectando a futuro y va a ir mejorando en calidad. Antes de que me digan, no, es que ya le han de haber pagado los de Chery para hablar así, no, es simplemente un análisis de mercado. No, yo voy a seguir no recomendando. No es nada fuera de lo común. Y yo voy a seguir no recomendando para nada ahorita el Tigo 2 Pro, el Tigo 7 Pro, el Tigo 8 Pro y hasta el Tigo 4 Pro porque llegó microhibrido y yo no me lo compraría. Claro. Pero el Anissa 5 lo voy a recomendar porque me parece un auto de lo mejor que tiene el segmento para el precio. Exacto. O sea, hay que ser objetivos en este caso y te doy la razón, amigo. Hay cosas que a gente le tocara mejorar muchísimo en calidad, en estándares de calidad y en los errores que está pasando sobre todo con el Tigo 2 Pro que también tiene una dimensión de venta también gigante y eso hace que tenga más daños o represente o se olvide más los daños de fallos de fábrica. Pero sí, tiene mucha proyección en este caso y la otra marca que también, amigo, quería conversar era VGD. Para mí, una de las marcas que tiene muy, muy buena proyección dado a lo que se viene con los autos eléctricos es VGD. VGD me parece una marca que al día de hoy sí, es una marca que recién está empezando, está lanzando pero si nosotros volteamos a ver lo que está sucediendo con VGD en Brasil y en México es una locura. Han metido la cantidad de ventas ha crecido muchísimo el tema de los autos eléctricos en esos países y si ya estamos viendo que la tendencia pasa de Estados Unidos a México y Brasil y luego va a terminar llegando a mercados como el nuestro y vamos a terminar digamos comprando un VGD más adelante creemos que sí porque al día de hoy inclusive le ponen a VGD una de las marcas que le compite a Tesla directamente entonces eso quiere decir que VGD está haciendo las cosas muy bien y además que ha entrado al mercado al mercado americano en el caso de Estados Unidos que sabemos que muchas de las marcas chinas no han podido llegar por estándares de calidad eso también le da un buen apoyo un buen aporte a VGD que para mí es una de las marcas que se perfila muy bien hacia el futuro habrá que ver también cómo responden los caros porque son nuevos si es que no llevan a presentar fallas de fábrica algún VGD aquí vamos a estar primerito para decirles en qué se está equivocando que por ahora para mí la marca lo que se está equivocando es en no poner zonas de carga y si la gente obviamente me dirá no es que eso tiene que poner este en la marca o tiene que poner el gobierno el gobierno tal cosa y no porque es lo que hablamos del video anterior o sea les voy a repetir otra vez es difícil porque es lo que le digo hay derechos comerciales que tiene la marca y acuérdense también que los tipos de carga no son los mismos para todas las marcas entonces VGD es una marca lo cierto este va a ser Hyundai guía van a ser otros conectores una diferencia potencia diferentes tipos de batería entonces van a tener que establecer cada marca en un lugar su tipo de cargador lo que pasa es que ahorita va a ser bien con es exactamente lo que pasó con los celulares te acuerdas que antes hace muchos años atrás tenías un cargador para Samsung teníamos un cargador para Apple tenías un cargador para inclusive para Motorola yo sí me acuerdo de eso claro hasta que llegó el tema del USB-C el mini USB el mini USB y después del USB-C en este caso también tiene que ser exactamente lo mismo porque existen varias marcas que están metiendo su cuchara es decir no es que yo tengo tal cargador no yo tengo el super cargador yo tengo tal conexión y lo que estábamos mencionando en el anterior programa es que se están dañando los conectores por poner este tipo de adaptadores y después va a haber el problema en que la carga termina siendo ineficiente y la otra también que te iba a dar amigo si es que mañana tú te pones a cargar tu auto eléctrico en cualquier estación que esté por aquí que sea de Pepito Pérez que puso ahí una estación no te van a respetar la garantía lo primero que te van a decir es usted cargó en un cargador no autorizado entonces usted se jodió porque usted no va a respetar la garantía entonces es bien complicado ese tema la siguiente marca que tengo en mente se me viene así como Flash se trata de Great Wall yo lo veo con mucha proyección a Great Wall ha hecho bien o sea ingresó al mercado ecuatoriano trajo vehículos económicos trajo vehículos eficientes trajo vehículos con pocas fadas y además de eso la marca se preocupó por tema de repuestos eso sí le felicito a Great Wall pero ahí viene el pero y por qué yo les voy a decir de frente señores ¿por qué están subiendo tanto los precios de Great Wall? ¿ya? eso sí yo le veo un pequeño inconveniente en que la gente pueda volver a acceder a un Great Wall porque antes los Great Wall costaban máximo máximo unos 30 mil dólares y era el tope de gama esto yo te hablo más o menos hace unos 6, 7, 8 años atrás el H5 claro pero imagínate ahora ya son precios que bordean los 40 mil 50 mil dólares carros de alta gama que para ese precio pues la gente optaría mejor por un auto de alta gama en el otro caso que te quería dar es el tema de GAC GAC Motors es una de las marcas que está invirtiendo y de hecho hace poco invirtió mil millones de dólares en Brasil porque es una de las marcas que viene con fuerza de esta vez para ya Sudamérica viene con fuerza pero así que una de GAC es una marca que tiene mucha previsión por la inversión que están haciendo que además van a invertir en laboratorios van a sacar autos eléctricos híbridos y todo lo que van a tratar de sacar para el mercado europeo y para el mercado sudamérica amigo la conclusión mía en este caso con los 5 vehículos que estamos mencionando aquí me parece súper interesante porque es una relación de compra precio calidad lo que te puede ofrecer la marca para que no se dañe a largo plazo porque por ejemplo el M4 y es un vehículo comprobado que ha durado muchos años el C30 también ha durado durante muchos años y por parte de PID mi conclusión es que le tiene que meter un poquito más de cariño al servicio post venta para que no suceda lo mismo con otras marcas chinas nada más y también el tema es que todos los autos si pueden ver ahora muchos tienen muchos pagos de fábrica y eso también llega a un punto el tema de la obsolescencia programada cada vez los autos también le meten más obsolescencia programada para que tengas cambiar la bomba de combustible para que tengas cambiar alguna cosa el filtro alguna cosa tengas que ir hacia el mantenimiento entonces el problema de los autos chinos es que no han fortalecido mucho el tema post venta cuando fortalezcan el tema post venta entonces también va a ser mucho más manejable el tema no es que solo los chinos fallan si ustedes se ponen a ver marcas coreanas hoy en día tienden a fallar bastante hemos visto hay marcas coreanas por ejemplo Hyundai no es cierto ha tenido en un último momento tiene un montón de problemas también con algunos modelos Kia también ha tenido algunos problemas con algunos modelos los robos los robos son mucho más más fáciles en este tipo de vehículos secan la cajita del encendido meten un usb y se llevan al vehículo hemos visto en Estados Unidos y de hecho te voy a dar un dato ahí porque el vehículo no sé si la gente va a saber de este tema de este video viral de una señora que se le robaron el carro aquí en el centro comercial la señora tenía un Kia absoluto el carro entonces también es para decir chuta sigue pasando el tema y claro que también hay que decir que es una cosa decir que le vamos a dejar el carro en Estados Unidos que dejarlo aquí o sea aquí te van a robar un Vitara un absoluto te van a robar el carro que sea otros carros son más apetecibles más bien como el soluto en ese caso que va más por ahí o sea las marcas cuerdas tienen que ser más apetecibles porque son más comerciales amigo bueno ya hemos llegado al final del programa tenemos estos 5 vehículos espero que haya sido de su agrado y a continuación vamos con nuestros auspiciantes cómpralos ya las mejores cámaras relación calidad precio del mercado las tienen los amigos de Drive Partner tienen grabación frontal y posterior incluye la tarjeta SD instalación garantía y además si la reservas ahora tienes un 10% de descuento más obsequio así que ya sabes si quieres tener tu auto siempre seguro Drive Partner es tu mejor opción si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno Ignis es tu mejor opción tienen escanes repuestos y además son importadores directos así que si estás buscando algo Ignis lo tiene amigos gracias por quedarse hasta el final de este video no se olviden de también dejar sus comentarios ahí abajo que les parecen estos autos ustedes tienen algunos que les ha ido bien también póngalos ahí a la gente que les sirve también de varias marcas de otras novedades marcas chinas recuerden que también suscribirse darle like es gratis así que lo pueden hacer para apoyarnos ahí también y pueden ser miembros por un dólar al mes tanto de Fanyals y de válvula de Skype además también no se olviden que en Fanyals.com tienen todas las noticias ahí calientitas y nos pueden seguir también amigos no se pierdan estamos sacando shorts y más contenido en el resto de redes sociales en Facebook TikTok estamos en Instagram para que también nos puedan seguir tanto a Fanyals ese nos puede encontrar también Fanyals o Fanyals de Sex o válvula de Skype ese en todas las redes sociales aquí terminamos el video ya saben amigos la mejor información solamente aquí en Fanyals y válvula de Skype nos vemos para la próxima nos vemos amigos gracias por todo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!